Muchas felicidades Angelina, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció No, 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 no. Gracias por ver el video.